hola bienvenidos a mi canal cocinando y más con lluvia muchas gracias por acompañarme un vídeo más de cocina oiga déjeme le comparto otra recetilla una recetilla bien fácil para acá para los united se acostumbra mucho acá en los restaurantes chinos este que tienen una un platillo bien rico que se llama cangrejo imperial o surimi imperial o surimi cremoso con queso derretido sale bien rico déjeme le comparto la recetilla es bien fácil lleva un poquito de ingredientes pero no tanto si la elaboración es bien rapidita y sale bien sabroso déjeme le comparto los ingredientes conforme los vayamos a ocupar se los voy mencionando vamos a empezar mire aquí en un recipiente en el que usted tenga vamos a estar necesitando media taza de mayonesa vamos a agregarle aquí media tazita vamos a estar necesitando un cuarto de taza de crema yo estoy usando la crema agria pero usted puede echarle de la que usted tenga o si no tiene échele más mayonesa voy a estar necesitando una cucharadita de mostaza una cucharadita de mostaza voy a estar necesitando una cucharadita de salsa inglesa esta es la que yo estoy ocupando mire esta y la crema yo estoy ocupando de esta mire y aquí voy a estar necesitando este es un ingrediente para que le dé más sabor pero si acaso no llega a tener está bien nomás échele sal pero mire yo estoy necesitando yo le voy a echar esto sal de apio este le da un sabor es una cucharadita chiquita si lo puede encontrar que y aquí vamos a mezclarle bien y si no con nomás échele échele sal y aquí vamos a mezclarle bien y aquí voy a estar necesitando el jugo de un limón aquí le voy a agregar un poquito de apio aquí le voy a agregar un poquito de apio aquí es al gusto yo nomás le voy a echar poquito mire nomás para que se sienta un poquito crujiente y el saborcito del apio y aquí le voy a estar agregando queso blanco yo estoy usando el queso monterrey aquí es media taza de queso monterrey media taza y media taza de queso amarillo este es el queso cheddar media tacita y vamos a mezclarle y aquí el ingrediente estrella es el cangrejo mire aquí yo estoy utilizando este que ya viene cortado en pedacitos mire pero si usted no tiene este nada tiene de las barritas larguitas pues nomás de cortarlos y pues vamos a agregarlos aquí aquí yo tengo dos tazas y media dos tazas y media tengo aquí pero si usted le quiere echar más usted échele más y aquí nomás está de mezclar y aquí fíjese lo que vamos a hacer si cuando usted le mezcle usted siente que está muy seco y usted lo quiere más más cremosito pues échele más me entiende échele más mayonesa o más crema pero yo no lo quiero tan tan cremosote para mí así está bien mire así está bien y aquí mire ya está todo mezcladito y aquí lo que le vamos a agregar es un poco de perejil perejil fresco le vamos a agregar un poquito de perejil fresco y vamos a agregarlo aquí aquí perejil fresco y vamos a revolver y esto fíjese lo que vamos a hacer aquí ya cuando lo tenga todo mezclado tiene que buscar un recipiente para meterlo al horno cualquier recipiente que soporte el calor y aquí yo lo voy a yo voy a usar estas vasijitas mire pero fácilmente como esta también es para horno podemos usar esta si usted quiere no tiene vasijitas de esas chiquitas nomás aquí agreguele un poquito más de queso ahorita le muestro con esta mire yo lo voy a servir en estas para que se vea así como un poquito más individual y aquí le vamos a agregar aquí le vamos a agregar oye antes de que le agregue déjeme decirle si usted probara así como está esto así pruébelo con unas tostaditas y sabe tan rico así frío pero bueno mire acá en este recipiente le vamos a agregar un poquito de queso amarillo porque ya tiene mucho adentro con nomás un poquito de queso amarillo y un poquito de queso blanco y aquí para que se vea un poquito más tostadito para que agarre un color bonito cuando ya se esté gratinando échele un poquito de paprika un poquito de paprika arriba yo voy a estar haciendo dos mire y hacer lo mismo y esto lo tenemos que llevar al horno al oven los tenemos que llevar nomás hasta que se gratine su queso que ya esté gratinado el queso de arriba a que lo vea así como quemadito tiene que estar un poquito quemadito para que sepa bien bueno un poquito este y pues cuando ya esté listo pues ya lo sacan ¿me entiende? y pues vamos a llevarlos al horno aquí me le falta echarle queso queso al otro y todavía me queda para otras dos vasijitas más ay no hombre sale bien rico esto cuando vamos a las comidas chinas ay se ve tan rico y huele tan rico huele tan rico cuando uno pasa y que ve esta comida el cangrejo es muy chismoso y pues mire así lo tenemos y hay que llevarlos al horno a 350 grados más o menos este métalo y usted lo va a ir checando ya cuando vea que ya está gratinado el queso que ya está quemadito de arriba pues ya lo saca y pues para probarlo y así es como queda nuestro cangrejo imperial o nuestro surini imperial mire acaba de salir está bien caliente el mío lo dejé en el horno 20 minutos 20 minutos a que se terminara de derretir el queso y mire y acá tengo el otro nomás que está bien caliente mire y todavía nos quedó para uno uno y medio más y pues este platillo usted se lo puede comer como usted quiera se lo puede comer con tostadita se lo puede comer con galletas saladas o así solito así solito y también queda bien rico y pues que más nos queda pues probarlo a ver que más nos queda a ver como nos salió pues bien bueno bien bueno que nos salió esto mire usted hombre que bárbara que rico y pues está bien caliente y pues vamos a probarlo bien rico bien rico que sabe esto si usted creía que nomás el el cangrejo se podía comer así en ensaladas frías nombre si usted lo probara así como sabe bien rico que sabe el sabor que le da bien sabroso no hombre que barra ay en las comidas chinas es bien famosito esto porque no hombre hacen lo hacen bien rico y no es con nada pero el millón me salió bien bueno también bien rico que me salió ay no hombre que bárbara bien cremoso que salió el quesito bien tostadito ay no que bruta ay no está bien caliente y con galletitas saladas vamos a probarlo a ver mire el queso ay no hombre que sabroso esperecen y ven a hacerlo está bien rico lo crujiente del apio le da un sabor bien rico la mayonesa bien sabroso que sabe muchas gracias por acompañarme no se te olvide de darle like compartir este video suscribirte a mi canal y activar la campanita para cuando yo suba un video que el youtube te lo notifique muchas gracias bye